Hola Sandy, hola a todos. Yo soy Paulina Beltrán, soy mexicana y bueno, gracias a la Academia de Videopodcast de Sandy pude materializar mi propio videopodcast, mi propio proyecto que se llama Entre Energía y hoy está en plataformas por supuesto como YouTube, Spotify y Apple Podcast. Pero para mí de verdad la Academia de Videopodcast marcó un antes y un después en mi vida. No solo porque pude aterrizar muchas de mis ideas y pude hacer un gran cambio de mindset, sino también porque pude conectar con personas increíbles y sobre todo porque pude conocer a Sandy, quien de verdad se comprometió con cada uno de nuestros proyectos y nos acompañó desde el primer momento hasta el final. Sandy es una persona increíble que está dispuesta a compartir contigo todas sus herramientas, sus errores, su camino y que te acompaña desde el primer momento y jamás te suelta. La verdad algo que destacó muchísimo de la Academia de Videopodcast es que de verdad hace una diferencia con muchos de los cursos o con otras cosas que vemos en internet porque realmente se puede sentir esta comunidad que se crea de unidad también, de compartir y de aprender pues todos en conjunto. Ahora Sandy está en mi vida no solo como una gran inspiración, sino como una gran amiga. Así que sin duda recomiendo muchísimo la Academia de Videopodcast que para mí me hizo el gran regalo de poder traer a la realidad mi propio videopodcast Entre Energía.